Hmm... Creo que voy a cambiar mi casa. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que quieres cambiar tu casa? Pues es que no me gusta, no me gusta. Y pues la voy a cambiar así bonita y la voy a poner... ¡No! ¡Yo no quiero que cambies tu casa! Oye, pero si es mi casa, yo hago lo que quiera con mi ca... ¡Shh! Pues ya no tienes casa. ¡No! ¡Mi casa! ¡Let's save Christmas! ¡Aaah! ¡No!